Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a cómo hacer una piñata de los Minions, pero en esta ocasión la voy a hacer para niñas. Es para mi hija Isabela, voy a estar utilizando este papel rosado, pero si ustedes lo van a hacer para niños, pueden utilizar este papel azul, que es el mismo. Vamos a utilizar papel amarillo de este Tissue, se llama Tissue Paper y es como el papel de seda. Vamos a estar utilizando tape, si quieren un tape más fuerte, utilicen el que ustedes tengan, no importa, pegamento o también pueden usar el engrudo. Yo voy a estar haciendo el engrudo. Vamos a utilizar dos globos de la misma medida. Yo he printeado del internet de Google, he printeado estos ojitos, solo puse Minions Eyes, ustedes pueden poner ojos de Minions y escogen los que mejor les guste. Yo escogí esto porque eran los más grandecitos que habían. Vamos a estar utilizando también papel periódico en trozos. Vamos a necesitar tijeras, vamos a estar utilizando de este papel que es para hacer arte. Vamos a inflar los globos, los dos a las mismas medidas, más o menos. Los vamos a amarrar de esta forma. Bueno, cuando ya tengan los globos de esta manera, lo que vamos a hacer es, si se acuerdan el papel amarillo, lo que vamos a hacer es pegarlo de esta forma, con tape, a todo alrededor. Bueno amigos, ya tenemos aquí el molde del cuerpo del Minion. Ahora, ya como vieron, le he puesto este aquí, a todo alrededor para que esté más seguro. Y luego vamos a hacer el engrudo y vamos a empezar a pegarlo con papel periódico, a todo alrededor. El pegamento blanco, normal, lo vierten con un poquito de agua como para que se ponga más líquido. Ya tengo acá mi pegamento diluido. Entonces lo que voy a hacer es empezar a mojar los papelitos de periódico y empezarlos a pegar en todo alrededor de la piñata. Bueno amigos, ya terminé de ponerle la primera capa. Entre más capas ustedes le pongan de papel periódico con pegamento, más fuerte les va a quedar su piñata. Yo pienso ponerle unas cuatro capas para que quede más fuerte la piñata y no se nos vaya a romper, a echar a perder. Bueno amigos, mientras que la piñata está secando, nosotros vamos a ir avanzando un poco el trabajo. Simplemente lo vamos a sacar así como viene en el paquete y lo vamos a cortar. Vamos a cortarlos en tiras. Estirar la tira para que no nos quede tan gruesa y podamos cortar de esta forma. y siempre dejando un espacio acá, que es donde vamos a poner el pegamento para pegarlo en la piñata. Bueno amigos, para la parte de los pies del Minion vamos a necesitar una hoja de papel periódico, la vamos a doblar en cuatro partes. Vamos a hacer un rollo, de esta forma. Vamos a cortar a la mitad. Tenemos las dos piernas. Para formar este pie vamos a arrugar un poco el papel periódico para tratar de hacer como un huevo. Para pegar los pies del Minions, lo que vamos a hacer en la parte de arriba lo vamos a nivelar muy bien y vamos a cortar hacia adentro, de esta manera, todo alrededor. Cuando ya esté todo cortado, lo abren de esta forma y lo posicionan así. Y con el tape van a ir pegando todo alrededor. Estaba de esta forma, pero si ustedes no lo quieren así, que quede todo tieso o recto, le da un pequeño quiebre acá, le doblo y ya se va a ver más flexible el piecito. Voy a pegar el próximo pie. Bueno amigos, ya terminé de hacer los pies. Quedaron de esta forma. Lo mismo que hicimos para los pies, vamos a hacerlo para las manos. Las manos vamos a hacer dos bolitas de esta forma, que sean un poco aplanadas, para que sea la palma nuestra, de la mano. Como podrán ver, ya le hice, le puse sus manos al Minion y sus piernas. Ahora le voy a dar una capa más de papel periódico con pegamento y lo voy a dejar secar todo un día y ya luego vamos a empezar con la decoración que hicimos. Vamos a empezar desde los pies para arriba. Los zapatos son color negro. Bueno amigos, aquí ya le forré sus pies del Minion. Ahora voy a dibujar en donde va a ir la parte rosa del papel. Amigos, aquí como podrán ver, ya le dibujé la parte que va a ser de la ropa del Minion. Se la he dibujado adelante y atrás. Esa parte la voy a decorar con color rosa. Luego les muestro cómo va quedando. Amigos, como podrán ver, ya he terminado un poco la parte del cuerpo de su vestimenta. Solo me falta esta parte de aquí, en rosado. Bueno amigos, en la parte de acá arriba para colgar la piñata, he hecho dos puntos. Voy a hacer unos huequitos acá y le voy a poner una cinta. Luego otra va a hacer una cinta. Una cinta la voy a amarrar y así van a poder agarrarla o colgar la piñata. Bueno amigos, así nos ha quedado la piñata. Ya la he forrado toda completa. Le he puesto la cinta y ahora lo único que le queda es pegarle los ojos que había imprimido en esta parte de acá, del frente. y hacerle la forma de su boca. Bueno amigos, aquí ya tenemos la piñata ya terminada de los Minions. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Bye.